Hola, ¿cómo están? De diferentes formas, los voy a saludar. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas, los voy a saludar. Saludo japonés, todo tailandés. Saludo con beso, ocho que con los pies. Saludo con las manos, saludo con los pies. Saludo con abrazos, saludo del revés. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas, los voy a saludar. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas, los voy a saludar. Saludo formán, emoji esquimán. Saludo apache, puño capital. Saludo japonés, todo tailandés. Saludo con beso, ocho que con los pies. Saludo con las manos, saludo con los pies. Saludo con abrazos, saludo del revés. Saludo con las manos, saludo con los pies. Saludo con abrazos, saludo del revés.